¿Me tienes tú? ¿Me tienes tú? ¡Soy yo! ¡Soy adorable! McDonald's celebra el lanzamiento de la película Shrek el tercero de DreamWorks Un juguete que habla en cada cajita feliz y divertidísimos juegos en shrek.mcdonalds.com ¡Bienvenidos a PL Toys! En el video de hoy vamos a seguir con Shrek para celebrar los 20 años de la segunda película Y como ya pudieron ver en el comercial, hoy vamos a mostrar la colección completa de Shrek tercero Que lanzó McDonald's en el año 2007 Una colección que también nos venían pidiendo bastante en el canal y que finalmente hoy tendrá su merecido video Esta colección está conformada por 11 figuras y es algo raro porque generalmente siempre es un número par de juguetes Que sean 8, 10, 12, etc. Pero no, acá son 11, no sabemos muy bien por qué, pero es así Tenemos a Shrek, a Fiona, a Burro, al Gato con Botas, a Jengibre, a Arturo, al Drago Burro, a Pinocho y a los 3 bebés de Shrek A Farkel, a Fergus y Felicia Pero como siempre, antes de ver los juguetes vamos a ver la cajita feliz temática de esta colección Otro ítem muy difícil de conseguir hoy en día En el frente vemos a todos los personajes de la peli con el título más arriba En uno de los costados aparecen Ronna McDonald, el Gato y Burro En el otro costado podemos ver todas las figuras que integran esta colección Y en la parte de atrás lo tenemos a Shrek bien grande Ahora sí, vamos con los juguetes y comenzaremos con Shrek Esta figura debe ser una de las más grandes que hizo McDonald's Junto con otras como Pacha, Tantor, por ejemplo, que está acá y muchos más Y está muy pero muy copada, vemos que tiene muy buenos detalles Y tema función, todos estos juguetes emitían sonidos Pero por el paso del tiempo ya no funcionan En el caso de Shrek, se activaba con este switch y este botón Seguimos con Fiona, a quien la vemos con su pose de karate Y con su vestido de Shrek tercero Y el sonido de esta figura se activaba al mover su brazo de esta forma El que sigue es Burro, también muy linda figura del personaje Y el sonido se activaba al mover su cola de esta manera Continuamos con el gato con botas Esta figura tiene muy buenos detalles Y tema sonido se activaba al mover este brazo de esta forma Seguimos con Pinocho y esta figura tiene una particularidad Que tiene guantes Y con ese detalle nos damos cuenta muy fácilmente Que pertenece a esta colección y no a la de Shrek para siempre Que es muy similar Tema sonido, para activarlo había que presionar su nariz y listo Ah, mira, tiene sonido al final El que sigue es Jengibre, a quien lo vemos muy contento y saludando Y para activar el sonido había que presionar uno de sus botones de gomita Los botones no, no mis botones de gomita Y solo con eso se activaba Seguimos con el Drago Burro Esta figura también está muy bien lograda Y para activar el sonido había que juntar sus alas de esta forma y listo Continuamos con Artie Acá vemos la figura un poco más en detalle Y sobre la función para activar el sonido Había que bajar el brazo donde justamente tiene la espada y listo El que sigue es Fergus o Bebé Ogro 2 Como le puso McDonald's en esta colección Y este juguete se puede parar o dejar sentado Ya que tiene movilidad en ambas piernas Y para activar el sonido había que presionar este botón ubicado en su espalda Seguimos con Felicia o Bebé Ogra como le puso McDonald's Este bebé también se puede parar o quedar sentadito Y sobre el sonido también tiene un botón en su espalda para activarlo Y por último aparece Farkel o Bebé Ogro 1 según Mac Y a diferencia de los otros dos bebés Este solo puede quedar separado ya que no tiene movilidad en sus piernas Pero sí tiene en sus brazos Y tema sonido también se activaba con este botón ubicado en su espalda Comenten que otras colecciones les gustaría ver en el canal Y nosotros vamos anotando para sumar a la lista de videos por subir Sabemos que la lista es muy grande Pero de a poquito cada vez hay más colecciones completas subidas en el canal Y listo, eso fue todo por hoy Esperemos que les haya gustado este video mostrando la colección completa de Shrek 3 Lanzada por McDonald's en el año 2007 Si les gustó el video no se olviden de dejar su like Suscribirse al canal Y activar la campanita para ver más videos de todas tus colecciones favoritas Gracias y hasta la próxima